En el vídeo de hoy vamos a hacer el segundo vlog en Asturias Supuestamente esta es la playa más pequeña del mundo Quiero decirles que nos vamos a sacar bastantes fotones Les voy a hacer un spoiler de tengo el bikini debajo Ya nos estamos poniendo de mal humor y cuatro mujeres de mal humor, peligro eh Mira, ustedes nos traen buena suerte porque hemos encontrado un sitio que se llama Monterrey Y es el único, o sea, ese tío es inteligente ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy vamos a hacer el segundo vlog en Asturias con mis amigas y mi hermana Y queremos compartir con ustedes 24 horas de nuestro día aquí en Asturias Hoy estamos en una playa, miren qué bonito Si vieron el vlog anterior saben que aquí es donde acabamos el vlog Y por eso decidí hoy empezar un nuevo vlog de playas de Asturias Ya que el vlog anterior fue solo en la naturaleza Fuimos a hacer una caminata y lo grabamos todo Entonces hoy toca playas ¡Guau, miren! La marea está subiendo y nos va a mojar ¿Qué coño? Ha subido bastante la marea, no sé cómo vamos a salir de aquí Pero miren qué bonito Saluda, Kai Tío, ¿en qué momento subió esto? No entiendo nada Me interrumpió la marea, pero nada, eso Pónganse cómodos y vamos a empezar Mira, ustedes dirán, ¿en dónde están en la montaña, en la nieve con esas chaquetas? Miren ahí a mi hermana también con esas chaquetas Ahora se la quitará para la foto Pero es que les juro que sí hace un poquito de frío, la verdad Aquí en Asturias Y nada, vamos a sacarnos un par de fotos, ¿verdad? ¡Guau, tú! Bueno, me estaban ignorando, pero vamos a sacarnos un par de fotos, ¿verdad, Miriam? Sí, allá vamos Allá vamos Vale, hemos llegado a nuestra segunda playa Por favor, miren esto Por favor, qué bonito Chicas, ¿quieren dar un dato interesante? Supuestamente, esta es la playa más pequeña del mundo Vale, eso es lo que hemos leído Que supuestamente es la playa más pequeña Es una playa interior Como pueden ver, está detrás de... El mar está detrás de... Bueno, no lo pueden ver, pero se los digo yo El mar está detrás de esta... Como este acantilado Un acantilado, una roca gigante Tío, súper bonito La verdad es que nunca había visto una playa así ¿Tú, Miriam? No, la verdad es que no Es muy bonita Quiero decirles que nos vamos a sacar bastantes fotones Les voy a hacer un spoiler de tengo el bikini debajo Todos tenemos el bikini debajo Yo lo tengo aquí Y tenemos una playa aquí Solo para nosotras Para sacarnos muchas fotos Así que vamos allá Vamos a ello Que encima tenemos un montón de hambre Y aquí no hay nada cerca O sea, el coche está súper lejos Así que vamos a trabajar un poco, ¿no? A ponernos con fotos Y contenido para ustedes Jeje Huele como a musgo, ¿no? ¿A musgo? Sí, tío Huele como a musgo Vamos a ponernos a full ahora ¿Qué dices tú, Naila? Que te estás escaqueando La pregunta es La pregunta es ¿Cómo bajamos a Naila? ¿Cómo se baja esta playa? Pues mira, Naila ya se está adelantando Se ha caído Miren, hemos encontrado el caminito Naila lo ha encontrado Es un caminito hacia la playa ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, panamío? Tío, me encanta, ¿eh? Es muy privada Y la verdad que la hemos cogido En una buena época Porque no hay nadie Yo creo que en verano Esto estaría de locos Lo que es súper lleno La verdad Encima, aquí tenemos el bikini debajo Vamos a sacarnos fotitos Qué bueno Pues miren Ya se están poniendo los zapatos Después de una dura sesión de fotos ¿Cuántas hemos estado aquí? No sé, pero nos hemos sacado como mil fotos O sea, literal Hemos tenido esta playa para nosotras O sea En cada rincón de la playa nos hemos sacado En cada rincón, ¿eh? Ahora vamos en busca de un sitio para ir a comer algo Ya ha salido el sol Así que me voy a tener que quitar esta chaqueta Pero vamos a ir a buscar algo para comer Porque estamos hambrientas Muy hambrientas Miren qué lindo Nos hemos encontrado un caballito Y ahí está el padre o la madre No sé qué es La verdad no veo nada Miren, estamos dando hierbita Qué bonito Ay, tía, quiero un caballo Te lo juro Les juro que necesito un caballo en mi vida Para tener a Tyler Un gato y un caballo Tyler Bali Y mi caballo que no sé cómo se llamará Vale, quiero decirles que siempre que llegamos a un sitio Les queremos como grabar todo bonito Pero es que no da tiempo Siempre estamos ahí Estamos comiendo Nadie dice Coja la cámara Yo, a mí se me olvida Y la cosa es que Lo bueno es que Estos son los entrantes Pedimos una ensalada de tomate Un poco de pan con aceite Y la cosa es que Ahora pedimos un solomillo cada una Y Miriam pidió un solomillo Solomillo ¿Y tú? Un entrecote Un entrecote y tres solomillos Vale, Miriam pidió un solomillo Y le dijo Por favor, lo puedes partir en dos Y él no Y después dijo Bueno, vale Pero la cosa es que Imagínense Miriam Para Por favor, un solomillo Pero pártenlo a la mitad Miriam es especial con la comida Y luego quiero decirles que Vamos a probar la sidra asturiana Es una bebida súper típica Alcohólica De aquí de Asturias Entonces 6% de alcohol 6% de alcohol Y es hecha de manzana Miren Se viene así Miren qué bonito Porque siempre digo Qué bonito Todo es muy bonito La vida bonita Pues miren Vamos a probar la sidra Cómo se hace esto Está súper raro, eh Tiene como Mira, fíjense Tiene como un tubito ahí Rarísimo Y cómo se echa esto A ver, le voy a preguntar a alguien Porque no quiero hacer aquí el ridículo Ah, miren Así He descubierto Vale, ahí se aprieta Aprieta Y sale abajo en el vaso Huele a manzana En plan, pero un montón En plan, mira, huele A ver, nos voy a decir Cómo es que huele así ¿Vale? Huele un montón Vale, vale Sí, explícanos mejor Porque Hay que echar poquito Y hay que bebera de esta manera, eh No es tequila No es de un trago, eh Yo os explico cómo tenéis Hace La huele La huele Y te la ves completa Pero de muchos tragos Vale, mira Miren, coge de un vaso Y vamos a hacer la prueba con Miriam ahora Charpo Ah, vale, poquito Charpo Eso es, bueno Es potente Y lento, lento, lento Se huele primero Ay, error, error Así, hay que echar menos Ese es poquito Ese es poquito Y... No, es poquito Y bebértelo completo Vale, venga Te toca, Naila Les juro que huele muy rico A manzana Lo quiero probar ¿Te toca, Taiz? Despacito, despacito Suavecito, Taiz Recuerda De un buche Y sin descanso Venga Ya lo lío Eso es lo bueno Así, muy bien ¿Qué nota le da? Mastica la manzana Pero, ¿qué nota le da? Pues un 10 Un 10, Taiz Un 10 Miren, hemos pedido una carne Y miren la carne que hay ahí Dios, qué buena pinta, eh Y miren, el sitio está bastante guay Si se fijan Es súper bonito Ahí está donde se hacía en la sidera Súper guay, eh Vale, ahora me toca a mí No lo voy a llenar mucho, la verdad Por si acaso Ahí Bueno No lo voy a llenar mucho A olerlo primero, olerlo Primero hay que olerlo Y mastica la montana A ver, el treco era para Qué rico, eh Está buenísimo Me encanta Hoy me voy a colocar así Hoy nos vamos a colocar así De la verdad Sí, hermanos Sí, pero miren esto Miren esto Dios mío Ya llegó el entrecord Se lo abrieron a Miriam Mira, le abrieron a Miriam El solomillo Guay Me gusta Tengo aquí como la reina, eh La que me pusieron pocas papas Le pido más Vale, ahí tenemos un solomillo normal Y un solomillo especial A la carta No, a lo Miriam Miren mi cara, tío Por favor O sea, le juro que yo creo que estoy borracha Lo siento a los ojos Pero borracha de sueño Borracha de sueño Broma, broma Nada, creo que vamos a ir ahora al hotel A descansar un ratillo Y si tal luego Ver si cuadra algo O si no, no sé Dormir o salir de fiesta Están esas dos opciones Ya verán la decisión Buenos días Al final, ayer Nos quedamos en casita Vimos una película Pedimos pizza Y estuvimos ahí de chill En el hotel Entonces no grabé nada para ustedes Pero hoy hemos despertado Y hemos venido a un Al cabo vídeo De aquí de Asturias Y miren Miren qué bonito, por favor Aquí tenemos a Naila Observando las Hermosas vistas La verdad es que las vistas De este vlog Han sido increíbles para mí O sea, la playa privada Las playas que hemos visitado La naturaleza Y ahora esto O sea, me parece increíble Y me motiva a grabar más vlogs de viaje Para ustedes Y nada, creo que ahora Miriam y Tadí están por ahí arriba Sacándose fotos Porque hemos sacado un montón de fotos En este viaje Hemos aprovechado bastante Y creo que ahora iremos a un pueblo pesquero A comer algo Ya que esta noche Es el vuelo Vas a aprovechar al máximo El día de hoy Y fluiremos Así que a ver Qué haremos hoy Adivinen, ¿qué estoy haciendo? ¿Se acuerdan de la ardilla Que se crió en México? La ardilla que se crió en México ¿Qué hay detrás de la cabeza de Elena ahora? Estaba aquí Pero ya me la peiné Pero había un pedazo de rasta aquí En plan Una ardilla Que estaba viviendo En plan Tenía ahí Su madriguera Estaba comiendo Estaba comiendo De los restos de mi cabeza Y nada Ya desapareció Y ahora estamos aquí En un pueblo pesquero En Cudillero Y vamos a comer Un buen pescado Aunque lo de nosotras sea la carne Vale, a nosotras nos gusta más la carne La carne de ayer Estaba muy muy buena la verdad ¿A que sí chicas? Sí, buenísima Yo no, tío Yo no pude Yo no pude Ahí tardó tres horas En comerse el trozo de carne Mira, yo creo que hoy Me voy a comer un pescado Porque estamos aquí Y justo ahora Les voy a enseñar bien Pero un buen pescado Y creo que voy a pedir sidera ¿Verdad? Para ir borracha al aeropuerto Va a volar ella Antes que la vio Ahora llegamos viva Al aeropuerto primero No, de broma No voy a beber Porque tengo que conducir Soy una chica responsable Elena es la mami del grupo Que siempre Ustedes dicen que Elena es la mami del grupo En los comentarios En plan Elena Es la madre Elena es la madre ¿Y por qué? Y no sabíamos por qué O sea, implíquennos Porque no lo entendemos Sí, que porque tengo Una camisa aquí colgada Sin sentido Porque te cambias A cada sitio que va Eso es porque Necesitamos muchos outfits Mientras tanto Un hombre echándose Una buena siesta O mujer No lo sé Piensen de ¿Quién son esos pies? ¿De quién? Pueden ser esos pies En busca de un restaurante Miren mi look con gafas Miren, dice Se miran que se parece a mí Anaila mira cosas de artesanía Y Miriam Yo los asturianos Al parecer He pesado Me iba a tener que beber una leche de Asturias E irme al aeropuerto Un bocadillo de 100 euros Un bocadillo de 15 pavos del aeropuerto Deberíamos ir a tener una vaca Tenemos mucha hambre Ya nos estamos poniendo de mal humor Y cuatro mujeres de mal humor Peligro, ¿eh? Pero no nos rendiremos Como si tenemos que comer McDonald's Tía, ¿en verdad Y si vamos al McDonald's del aeropuerto? Tía, no, es que el McDonald's ya No quiero decir lo que me causa A mí también Pero tenemos el baño del avión Yo, ¿qué va, qué va? McDonald's no Prefiero comerme una lechuga en el aeropuerto Qué mal Seguiremos informándonos Tío, hemos encontrado un restaurante Que se llama Monterrey Monterrey, México Mira, ustedes nos traen buena suerte Porque hemos encontrado un sitio Que se llama Monterrey Y está a unos 15 minutos Así que nuestro pequeño Nos va a llevar hasta allá Esto es lo que hay Miren comida Es una terracita Y es el único O sea, ese tío es inteligente Es el único abierto en todo Cudillero Bueno, no está en Cudillero Está un poquito más lejos Como 15 minutos Y es el único abierto Así que la verdad es que ese chico O esa chica Ha sido inteligente Así que vamos allá Ya hemos encontrado el sitio Ya hemos llegado Vamos a comer Tenemos mucha hambre Así que pedimos unas croquetas Que ya desaparecieron Una ensalada Y Naila y yo pedimos tacos de solomillo Y ellas pidieron gulas Y langostinos Así que si están comiendo Que aprovechar Ya hemos llegado a Gran Canaria Pues ya hemos llegado a Gran Canaria Como pueden ver Estamos en el aeropuerto Y queríamos despedirnos de ustedes Y de este bonito vlog Viaje Se acabó el momento No me veo Pero hostia ¿Algunas palabras estáis? Miriam Que vengan a Gran Canaria por favor ¿Y de Asturias? ¿Alguna palabra? Les recomendamos que vayan Que bonito La verdad es que nos encantó la comida Y los lugares Y los paisajes Todo demasiado Naturales Sí, demasiado bonito Parece que la gente es antipática Pero luego hablas con ellos Y son simpáticos, ¿verdad? Y nada Vamos a ir a recoger nuestras maletas Queremos despedirnos Así que nada Suscríbanse Síganos en Instagram Yo sé que nunca me veo Miriam me tapa Ay, lo siento Hasta luego Así que nada Espero que les haya gustado este vlog Vamos a ir a buscar nuestras maletas ahora Síganos en Instagram Dejen su like Y nos vemos en el próximo video Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!